Déjanos escuchar tu voz. Hagamos equipo con la unión de usuarios y busquemos juntos la solución a los problemas de tu comunidad. Ahora estamos en Contacto Ciudadano. Gracias y saludo con gusto esta mañana a Ignacio Peinado Luna. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Karina. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias. A ver, platíquenos. Nacho, hemos comentado en muchas ocasiones qué pasa cuando uno va en el camión, tiene un accidente, tenemos un seguro, no tenemos en qué o cómo se compone este seguro y es algo que ustedes han dicho de manera insistente en que la autoridad realmente se haga cargo de los daños cuando hay una situación o una tensión que resolver para los usuarios. Sí, ciertamente, Karina. Actualmente existe un seguro de daños al viajero. Este consiste en la prestación del servicio médico cuando hay algún accidente. Lo que se tiene que hacer en un momento dado es, si voy en la unidad al chocó o pasó algún accidente subiendo, bajando o al interior de la unidad, hay que tomar evidentemente ruta, unidad, hablar a 911, decirle evidentemente al operador para que le hable aseguradora a siniestros, llegue la atención médica y la aseguradora se encargue de hacer las atenciones correspondientes médicas. Es decir, puede ser canalizado a un hospital privado, si así lo considera el usuario, si se pone listo o lista, hay una cobertura de atención médica, el monto entiendo es en el orden de cuatro millones de pesos. De tal suerte que el usuario tiene este derecho cuando suceda una situación de esta naturaleza y no caer en el chantaje que es más común o recurrente escuchar de la aseguradora o de siniestro, de decir, no, si la llevo a un hospital privado, nosotros vamos a cubrir cierta parte y usted va a pagar la diferencia. Eso es mentira. No hay que caer en eso. Tiene la obligación. Tiene la obligación. Tiene la garantía de dar la atención médica a este usuario en un accidente. Nacho, ¿sabes qué me ha tocado a mí? Bueno, han pasado muchos casos a lo largo de los años, pero de pronto le dicen, ¿qué servicio médico tiene? Y a lo mejor tiene SIMS o algo. Ah, bueno, y quieren trasladarla. Bueno, pero te estás ahorrando y hay un seguro, tú tienes que pagar y lo vas a atender de manera privada, ¿no? Es correcto. En el hospital, independientemente si tiene servicio médico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues ahí nomás van y los tiran y si tiene una incapacidad y esa persona necesita tiempo, más de 15 días, las heridas en sanar o etcétera, o falleció por un accidente en un transporte público, Nacho, a veces desconocemos esos derechos que tenemos como usuarios. Así es, el usuario no debe permitir que le impongan lo que la aseguradora quiere. Es un derecho que se debe de ejercitar, no porque tenga seguridad social o que lo quieran llevar al hospital general, pues es decisión del usuario, pero no es correcto. Debe de haber una tensión si así lo decide en un hospital privado y el tema económico no es tema o no debe de ser motivo de preocupación para el usuario, sino en todo caso para la empresa de cumplir con esa obligación. Y en ese sentido es lo que existe en este momento. Los usuarios estamos luchando para que luego entonces se fortalezca este derecho y haya un reconocimiento en la ley de una indemnización económica temporal o permanente a los usuarios víctimas de accidentes de transporte público, pero eso todavía estamos en la lucha para lograr justamente acrecentar ese derecho social, donde ahí sí cualquier accidente con independencia de la atención médica en cualquier hospital y si producto de esa lesión tiene que guardar reposo, una incapacidad de 15 días, un mes, X tiempo, bueno, que en ese tiempo el sistema de transporte público se haga responsable y le esté apoyando económicamente, particularmente a aquellas personas que no tienen seguridad social y que son los que llevan los ingresos a las familias, a sus hogares. En ese sentido es el espíritu de la propuesta de los usuarios. Nacho, ¿de qué monto podría ser esta indemnización que ustedes proponen? Entiendo y que quede claro para el usuario. Actualmente sí hay un seguro para el viajero, pero está limitado, o sea, no tiene esta indemnización por la que está luchando los usuarios. ¿Cuál es el tope de este seguro, por ejemplo, de viajero? ¿Tenemos la atención, no sé, después de cuánto o qué cantidad es la que topa la atención al usuario en este seguro actual que tenemos? En el seguro actual entiendo que son en el orden de cuatro millones de pesos, es lo que ha dicho la empresa. ¿Pero por persona? Sí, 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 sí. Si una persona tiene una lesión, la atención independientemente del monto que se vaya, cubre hasta cuatro millones de pesos. Ok, por si una persona... O sea, que si hay unas operaciones y después de la operación, pues hay una rehabilitación, debe haber todo un acompañamiento en este proceso. Nacho, sería interesante saber realmente cuántas personas han hecho uso de este seguro, ¿no? Porque a lo mejor, pues se desconoce y la gente no ejerce el derecho. Nacho, ¿y las personas que han fallecido lamentablemente en algún accidente de transporte? ¿Tienes algún dato cuál es o cómo funciona este seguro? No, desafortunadamente no hay ningún apoyo a las familias. Hemos tenido nosotros conocimiento, desafortunadamente, de algunos testimonios donde derivado de un accidente falleció la persona, producto de las lesiones, y no les dieron ni un apoyo para los gastos funerarios. Por eso es nuestra lucha en ese sentido, de que haya un apoyo económico. O sea, ¿no se hace cargo ese seguro si hay una fatalidad como tal? Absolutamente. Ok. No se hace cargo. ¿Y el monto que ustedes proponen de indemnización independientemente de las lesiones, o bueno, que tarden más de 15 días en sanar esa indemnización, cuál es el monto? Mira, eso no es algo que ni siquiera nosotros podemos establecer un monto, porque ya está establecido, esta información se cruza con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. No estamos descubriendo el hilo negro, ya viene establecido en la Ley Federal del Trabajo cuando hay lesiones, qué tipo de lesiones, ya viene absolutamente todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que estamos aspirando nosotros, que sea en base a lo que establece ya la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, ya lo que sí te puedo decir es que no quedaría el usuario en un estado de indefensión. Evidentemente quedaría protegido. Sí, pues, o sea, tú subes, tú pagas y tienes una protección al estar a bordo de un transporte público, como se hace en distintas situaciones. De hecho, sabemos que esta es una demanda que tienen años ustedes. ¿Hay alguna posibilidad que en efecto, ya no digo este año porque ya está por cerrar, realmente sí avanza esta propuesta porque nos las has platicado, pero pues nomás no vemos que se llegue a un acuerdo con la autoridad, ¿no? Exactamente. Mira, en una iniciativa de movilidad y seguridad vial que van poniendo ahí, interponiendo ahí en el Congreso del Estado, la ley justamente hace unos días atrás, y sí recoge las aspiraciones y la demanda de los usuarios. Donde viene el tema de indemnización económica para los usuarios víctimas de accidentes de transporte público, sí está contemplado en esa iniciativa de movilidad y seguridad vial y también la ampliación del encendido del área acondicionado. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a seguir insistiendo, evidentemente, para que cualquier iniciativa que venga en ese sentido se fortalezca nuestras propuestas y de alguna manera se vayan a quitar. Pero en esa que ya llegó al Congreso del Estado hace unas semanas atrás, sí está considerado estos aspectos que estamos nosotros mencionando. Pues hay que picarle las costillas ahí a los encargados o responsables, a los diputados, para que pues esto allá avance, ¿no? Que hagan la chamba, que hagan la chamba. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio Peinaluna, por el tema del día de hoy. Te mandamos un abrazo. Si quieres darnos el WhatsApp de la Unión de Usuarios, por favor. Estamos en el WhatsApp 6621 502080, Karine. Muy bien, muy bien. Te mandamos un abrazo, Nacho. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Ahí está.